Música Mira como sale el sol y no entra la luz Hemos engañado al día, prefiero tu simpatía Bien lo dice JJ Tigre Y aunque lo ve al revés intentaré ponerme en tu papel Ahora se deja llevar y no vive para trabajar Represionará en soledad Ahora solo buscará un lugar donde poder descansar Le animará a los demás No sé por dónde viene Lo que conspira, lo que retiene No sé por dónde viene Quiere ser un pasajero Que lo lleven a un lugar donde no hay complejo Quiere ser un pasajero Sintoniza radio itinerante y se hace un herante Quiere ser un pasajero No le cuesta retificar y tirar el palante Quiere ser un pasajero Porque dependemos del movimiento Quiere ser un pasajero Y si quiere Tigre, te sintoniza Quiere ser un pasajero Te dará solución, controla la situación Un hombre que contamina, se forma, por tanto opina Bien lo dice JJ Tigre Y aunque lo ve al revés intentaré ponerme en tu papel Súmale a la vida No la arruces con pamplina Identifica tu partida Piensa bien en lo que te implica Son su forma, su ejecución Filosofía rústica No sé por dónde viene Lo que conspira, lo que retiene No sé por dónde viene Quiere ser un pasajero Quiere ser un pasajero Que lo lleven a un lugar donde no hay complejo Quiere ser un pasajero Sintoniza radio itinerante y se hace un herante Quiere ser un pasajero No le cuesta retificar y tirar el palante Quiere ser un pasajero Tú sí que eres tigre Sintoniza Quiere ser un pasajero Oye, te lo dice la trueque Quiere ser un pasajero Son de nadie que llegó presente Quiere ser un pasajero Piensa, piensa, pero no te estreses, mero Quiere ser un pasajero Yo quiero caminar con mi voluntad Quiere ser un pasajero Pasajero sin maldad Quiere ser un pasajero Si de nadie son tus huellas Nadie te la quitará Oye, 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 tigre Camínalo, cultívalo Entra en la cungla Pelealo Camínalo, cultívalo Entra en la cungla Pelealo Camínalo, cultívalo Entra en la cungla Pelealo Rapi Junior El original Y aquí batallando Son de nadie Como llegó Se va Y otro captor que llegará Y pintará Corazón 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 Corazón